Como sabéis, desde nuestro grupo denunciábamos en junio de este año que constructoras como por ejemplo la que es propietaria del solar de Gardoki se van a beneficiar de una normativa obsoleta de este ayuntamiento, de una normativa que posibilita que sin pasar por caja, sin pagar ni un solo impuesto a este ayuntamiento, puedan especular con el suelo de nuestra ciudad y transformar, como es en el caso de Gardoki, ese edificio de oficinas al uso más lucrativo que pudiera existir, que es el uso de vivienda de lujo en Bilbao, y que eso se estaba haciendo con la condivencia del equipo de gobierno que, lejos de tomar medidas en este sentido, estaba mirando hacia otro lado. Bueno, en su momento el alcalde Ivonne Areso ya nos emplazaba a hacer propuestas y es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que vamos a llevar a pleno es una adaptación de la normativa del plan general y de los criterios interpretativos para este tipo de supuestos. No hace falta que modificemos toda la normativa del plan general, pero sobre todo lo que tenemos que evitar es que ese tipo de grandes constructoras, además, en el caso de la constructora de Gardoki, con casos bastante oscuros en desarrollos urbanísticos como los de Bakio, se beneficien de esta normativa obsoleta, donde hay, además, mecanismos por parte del ayuntamiento de Bilbao que se pueden tomar para evitarlos. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es una modificación de la normativa del plan general. Para que tengáis en cuenta, todos los meses se modifica la normativa del plan general en los consejos asesores de planeamiento. O sea, esto es el pan de cada día en el ayuntamiento de Bilbao. Y nosotros lo que queremos comprobar es si existe voluntad o no, sobre todo por el equipo de gobierno, en evitar que se puedan dar nuevos casos como el de Gardoki, que están previstos que se den, nuevos cambios de usos de oficinas a residencial. Y si están dispuestos a que estas grandes empresas que van a sacar tanto beneficio de estas actuaciones urbanísticas paguen, por lo menos, lo que tienen que pagar otros promotores, ¿no? Como, por ejemplo, el del IMQ o otras operaciones que se han dado en Bilbao. Nosotros consideramos que no van a aceptar esta propuesta porque lo que quieren es favorecer a este tipo de grandes constructoras, sobre todo a constructoras como la de Astarloa-Gardoki, que están vinculadas a altos cargos del PNV.